Viví, siempre viví Y he sido así mi vida entera Jamás me arrepentí Y fui feliz a mi manera Yo siempre quise más Un poco más Y como fuera Y si me equivocé Y mi manera Regres Siempre quise más Un poco más Y como fuera Y si me equivoqué Fue mi manera Con el amor Cuánto jugué Sé que perdí Sé que gané Pero la vida Es siempre así Y si lloré También reí Pero viví Siempre viví Amén 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 Amén